El Mediterráneo sigue sorprendiendo. Un grupo de submarinistas han desgobierto los restos de un puque emergante frente a las ciudades Islaherí de Cesárea, que antaño fue un puerto romano. Les traemos los detalles de este tesoro de casi 1.600 años de antigüedad. Ofer Rannan aún recuerda el momento en que él y su compañero de inversión, Rann Feinstein, se toparon por casualidad con este tesoro romano en abril. Tardamos unos segundos en darnos cuenta de lo que estaba pasando. La primera escultura la dejamos allá abajo, pero entonces nos encontramos una segunda y nos dimos cuenta de que estaba pasando algo raro, así que decidimos llevárnosla con nosotros. Empezamos a peinar la arena por curiosidad y encontramos más objetos. Los submarinistas alertaron inmediatamente a la Autoridad de Antigüedades de Israel, cuyos submarinistas descubrieron los restos de un barco hundido con un tesoro del Imperio Romano en su interior. Entre los artefactos hallados se encuentran estatuas, lámparas, vasijas, objetos con forma de animales, anclas y, sorprendentemente, dos conglomerados de monedas de 20 kilos de peso con las efigies de los emperadores Constantino y Licinio en ellas. Los arqueólogos israelíes creen que se trata del mayor descubrimiento de artefactos submarinos del país en los últimos 30 años. Algunos de los objetos datan del siglo IV d.C., mientras que otros se remontan a los siglos I y II. En el pasado, esta zona se hallaba parcialmente sumergida y en las últimas semanas hemos estado excavando en la parte norte del puerto los restos de un naufragio romano de principios del siglo IV d.C., que seguramente se hundió a causa de una tormenta al alcanzar el puerto o salir de él. Los marineros intentaron echar el ancla. Hemos encontrado anclas rotas y una entera. Eso quiere decir que el barco estaba en el Rompeolas, en el Rompeolas del Norte, y se estrelló con él, desparramando su cargamento por los lados. Y la Autoridad de Antigüedades de Israel ha disfrutado recomponiendo las piezas. Hemos encontrado muchas piezas de estatuas de bronce y lámparas de aceite. En este caso, estas componen una bonita lámpara de aceite, con el dios Helios en ella. Y también encontramos restos de tres estatuas a tamaño real, de dos hombres y una mujer. Puedes ver el asa y parte de las cabezas, y también mucho cristal, vidrio bruto que salía de Israel, porque era uno de los principales proveedores de vidrio bruto de la época para las ciudades del Mediterráneo. El año pasado, los submarinistas israelíes encontraron en Cesarea 2.000 monedas de oro del siglo X. La construcción del puerto, ordenada por el rey de Judea, Herodes el Grande, tardó 12 años, del 22 al 10 a.C., y se convirtió en una de las arterias políticas y económicas del Mediterráneo, hasta que se hundió por razones desconocidas al poco de completarse, quizá debido a que se ubicaba sobre una falla. Los arqueólogos israelíes han estado restaurando partes del puerto hundido desde la década de 1950, incluyendo la Iglesia de los Cruzados y el Teatro Romano. CCTV en Español.